No quiero que me toquen tangos No estoy de mar pa' oír un mamón Es muy temprano para un gongón Y es que seguir apurreando Si quieres bailar conmigo rock and roll 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 Contenta patas de macón Vestidos, teñidos, labios de color Reina del rock and roll Juve sexy, niña de dientes Si quieres bailar conmigo rock and roll 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 Si quieres bailar conmigo ser rock and roll ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!